Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Noticias S.I.N. Gracias por acompañarnos este viernes. Por Jessica Hasbun, les informa Gabriela Andújar y Jamel Canán. Saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato porque mientras el Gabinete de Acción contra el Dengue comienza desde este viernes sus acciones para combatir la propagación de la enfermedad y la proliferación del mosquito, las emergencias pediátricas se encuentran abarrotadas de pacientes con síntomas febriles en espera de atención médica. Así es, nuestra compañera Rosalina Lora nos amplía en directo desde el hospital. Robert Ritt Cabral, buenas tardes, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Así es, de barrios de Santo Domingo Norte y del Este, eran la mayoría de los pacientes entrevistados que este viernes acudían a la emergencia de este centro con síntomas sospechosos de dengue. A él lo medicaron para bajarle la fiebre y le mandaron a hacer un hemograma para descartar el dengue. Entonces, ahora le mandaron a hacer otro porque tenía la plaqueta media baja. Yo la traje el día tres, le hice un hemograma, salió todo bien. Pero resulta que la niña después de 18 me está haciendo un poquito de fiebre, no tan alta. Y yo espero en Dios que no sea nada malo. La incertidumbre embarga a los padres quienes califican el aumento en los casos de dengue como preocupante y llaman a las familias a unirse para eliminar los criaderos del mosquito. Claro, porque hay bastante dengue, bastante personas afectadas. Incluso yo estaba aquí anoche y había bastantes niños que eran fiebre, fiebre, fiebre. Casi la mayoría venían con fiebre de hasta de ocho días. Al encabezar una jornada de descacharización y fumigación en el sector Los Ángeles, para lejos en Los Girasoles, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que las áreas de emergencias de los centros han sido reforzadas para aquilizar los diagnósticos. Se reforzaron las áreas para acelerar con equipos de emergencia para que se acelere el diagnóstico. Los nietos cogieron dengue y ya gracias a Dios se mejoraron. Es muy importante que se remueguen. Con 26 nuevos ingresos en el hospital Robert Reed Cabral, la cifra de internamientos por la enfermedad se elevó a 64. Este viernes a las cinco de la tarde, el presidente Luis Sabinader encabezará una reunión con el Gabinete de Acción contra el Dengue, donde anunciarán nuevas medidas a implementar. Es la información. Retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias. La gobernadora de Santiago entregó a las instituciones de salud y federaciones comunitarias equipos para fumigar y tratar de detener la proliferación de mosquitos. Rosa Santos llamó a todas las instituciones públicas a unirse a las labores de prevención y erradicación del mosquito. Hemos convocado a las diferentes instituciones comunitarias para entregarse, como ustedes pueden ver aquí, a las juntas de vecinos, a las federaciones, a las iglesias, las bombas. Durante la actividad, las autoridades del Hospital Infantil Arturo Brullón informaron que comienzan a registrarse una disminución de pacientes con dengue. En San Francisco de Macorís, las autoridades también anunciaron un operativo de dos días para combatir el dengue. Se llevará a cabo los días lunes y martes y se centrará en descacharrizar y en una campaña de concienciación sobre la importancia de prevenir el dengue. La ciudad se dividirá en cuadrantes y los equipos de salud recorrerán cada uno de ellos para realizar su tarea. Y no se pierda este lunes en el informe con Alicia Ortega, el dengue pica y se extiende por el país. Emergencias abarrotadas, clínicas sin camas, dolor y luto por las muertes de menores. En medio de la estela de cuestionamientos de las cifras oficiales, el informe investiga al menos ocho fallecimientos de menores en menos de dos semanas. ¿Por qué se han disparado las cifras? ¿Cuáles son las quejas de los afectados? ¿Y tiene el sistema armas suficientes para enfrentarse al bombardeo de casos? Esto y mucho más no se lo pierda este lunes en el informe con Alicia Ortega a las nueve de la noche por Colorvisión. Y cambiamos de tema porque en un tercer intento, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste se apresta a conocer este viernes la solicitud de medida de coerción en contra de los siete presuntos implicados en el fraude de 2.500 millones de pesos de la cooperativa Herrera. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo, donde se conoce la audiencia por cuestiones de espacio. Buenas tardes, Jaycee. Gracias a CIES, previo al mediodía inició la lectura de la solicitud de medida de coerción que hizo el Ministerio Público en este cuarto nivel, precisamente en el pasillo que se encuentra a mis espaldas, un lugar que fue habilitado para el conocimiento de esta audiencia por cuestiones de espacio, ya que en la demarcación correspondiente en Santo Domingo Oeste no hay espacio suficiente. Abogados querellantes criticaron las condiciones del espacio de la audiencia, cuya ubicación revictimiza a los supuestos estafados, según indicaron. Vamos a escuchar las impresiones. Nosotros representamos el día de hoy 45 querellantes y hay 5 o 6 presentes porque los demás no van a venir a pagar tasas. Entonces el sistema, además de que les robaron su dinero, ahora están revictimizando a la persona. Esto es una simple audiencia. Recuerde que este proceso apenas inicia. Pero si se dicta coerción aquí... Esto es una simple audiencia. Y las demás audiencias, revisiones, medidas, revisiones, apelaciones de revisiones, audiencias preliminares, juicios de fondo. Vamos a conocer un pasillo. Antes de iniciar la coerción, las salas de audiencias que conecta el referido pasillo fue acondicionado con haciendos y uno estrado para el juez y todo operaba con normalidad. La primera vez que el caso se aplazó fue para que los abogados conocieran la solicitud que hizo el órgano acusador y en la segunda ocasión por cuestiones de espacios, como ya referimos en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste. Recientificados en el caso son acusados por el Ministerio Público de estafar a miles de ahorrantes con más de 2.500 millones de pesos. Para el grupo, el Ministerio Público pide que el caso sea declarado complejo, además de 18 meses de prisión preventiva. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener aquí para informarles del desenlace de esta audiencia en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jayce, gracias. Y ahora nos vamos a La Vega, donde con consignas de Tekashi, querido La Vega está contigo, seguidores del intérprete urbano Daniel Hernández se concentraron afuera del Palacio de Justicia de esa ciudad para demandar la libertad del urbano detenido por barbarie y tortura contra dos productores musicales. Tekashi comparece este viernes ante un juzgado de instrucción para el conocimiento de medidas de coerción en su contra. Y Rosa Encarnación nos tiene el reporte en vivo, precisamente desde el Palacio de Justicia de La Vega. Buenas tardes, Rosa. Sí, saludo. Buenas tardes. Después de tres horas de receso, se reanuda la audiencia aquí en el Palacio de Justicia de La Vega, la que se le sigue por el caso de la brutal golpiza que supuestamente propinó el cantante estadounidense Tekashi. Señores, yo creo que en La Vega, no soy vegana, pero creo que en La Vega nunca antes, excepto cuando se celebra el carnaval, había visto tanto movimiento. Desde tempranas horas, decenas de personas se han apostado alrededor de este Palacio de Justicia con pancartas, con t-shirt que dicen Free Tekashi, o sea, libertad para Tekashi, con consignas pidiendo la libertad del artista estadounidense que es la pareja de Yaili, la más viral. Ustedes saben que las autoridades del Ministerio Público están solicitando tres meses de prisión en contra de este artista. Las razones del receso de tres horas fue a petición del nuevo abogado de Tekashi, el jurista Félix Portes. Escuchen las razones por las cuales ellos pidieron ese receso y también la respuesta del abogado acusador con relación a lo que ellos están entregando como defensa de que supuestamente él tiene arraigo. Por lo tanto, según dice Félix Portes, Tekashi merece conocer el caso en libertad. Escuchemos. Los audios y los videos. Nosotros hemos presentado un video que se ha hecho viral de una persona que supuestamente recibió 25 mil pesos para que quitara las cámaras el día de los hechos. También hemos presentado videos del mismo víctima y creyente donde él establece que no fue nuestro representado que los agredió. La situación es que pedimos un turno posterior o un receso a los fines de conocer un depósito de un documento de arraigo que hiciera el imputado Tekashi, los abogados de él, los cuales consisten en dos vehículos, un apartamento y un supuesto de domicilio. No sabíamos que Tekashi tenía domicilio en la República Dominicana. La seguridad ha sido reforzada en este Palacio de Justicia de la ciudad de La Vega desde tempranas horas. Ahí ven también la cinta que acordona las columnas del Palacio de Justicia para evitar que los curiosos y los fans de Tekashi se acerquen. Las puertas todavía están cerradas, pero a las 2 de la tarde era la hora pautada para reanudar esta audiencia donde se va a decidir si Tekashi continúa o no en la cárcel acusado de violación a estos tipos de productores con relación a amenaza, asociación de malhechores, también de algún tipo de golpe que le provocó y que están plasmados en una medida de coerción que depositó el Ministerio Público, que tiene 98 páginas y que también habla de barbarie y también otras acusaciones en su contra. Vamos a estar dando cobertura, si ocurre algo diferente, vamos a pasar con usted nuevamente a los estudios para conectar con este caso. Rosa, muchísimas gracias y continuamos en el ámbito judicial porque fue aplazada para el día 31 de octubre la citación de la Fiscalía, comunicador Santiago Matías, conocido como Alofoque, contra quien la presentadora de televisión Isaura Taveras presentó una querella por supuesta difamación e injuria. El comunicador se encuentra fuera del país, motivo por el cual no se presentó a las convocatorias. La variación de medidas de coerción al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien podrá salir en libertad bajo fianza, generó opiniones encontradas entre los legisladores. Un ministerio público que no es independiente, nada, porque personas de esa índole no merecen meterle la última medida de tenerlo en prisión. Es un trabajo que nos traba la justicia y debemos acogernos a lo que la justicia haga. Tal vez a alguien le está doliendo y esa es la respuesta. Que todo aquel que tenga arraigo local de que no puede evadir la justicia, no hace nada con que la última medida del Código Procesal Penal, que es la prisión, pueda asumirla. Guerrero es uno de los principales implicados en el fraude millonario descubierto mediante la operación Calamar y podrá salir bajo fianza luego de que este jueves la Corte de Apelación le variara las medidas de coerción. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter o ex de hoy. ¿Qué opina usted sobre la decisión del juez que dispuso la libertad bajo fianza de Donald Guerrero, imputado por el caso Calamar? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y le pedimos por favor que lo haga con respeto, sin difamaciones y sin injurias. La Junta Central Electoral reiteró que este sábado 21 de octubre a las 7 de la noche concluye la inscripción del padrón electoral. informó que estará después de esa fecha emitirá cédulas a través de los centros de cedulación para quienes efectúen una solicitud de nuevas inscripciones en el registro electoral. Asimismo, la Junta adelantó que las inscripciones al padrón electoral volverán a abrirse 30 días después de las elecciones del 19 de mayo del 2024, salvo que en caso de que hubiese la necesidad de una segunda vuelta en el nivel presidencial, este sería el 30 de junio del 2024. Y ahora nos vamos a Argentina, donde este domingo se preparan para ir a las urnas en las elecciones presidenciales que traen mayor incertidumbre en 40 años de democracia. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Adrián Ventura, nos amplía en exclusiva desde Buenos Aires. La Argentina se prepara para ir a las urnas este domingo en las elecciones que traen mayor incertidumbre en 40 años de democracia. Incertidumbre porque de las pasos de las elecciones internas abiertas los candidatos salieron muy parejos, con apenas 600.000 votos de diferencia entre el primero y el último. En segundo lugar, porque solo votó en aquellas elecciones de agosto el 70% del padrón. Hay un 30% que no votó. Si de esos 10 millones de personas que no votaron se acercan 2 millones y medio a las urnas, ¿qué va a pasar? El resultado es completamente incierto y abierto. Y puede torcer lo que están pronosticando algunas encuestas, que el libertario Milley va arriba en primer lugar. ¿Puede haber balotaje? Sí, es muy probable que en la Argentina, el domingo lleguemos a la situación de que haya un balotaje en noviembre. ¿Qué va a pasar con la economía del día después? Es decir, la Argentina va a enfrentar otro salto devaluatorio como el 14 de agosto. El 13 en las PASO tuvo un resultado y el 14 vino una devaluación. Masa dijo, fue impuesta por el Fondo Monetario. ¿Qué va a pasar ahora en las urnas? También va a haber después el día siguiente otra devaluación. El gobierno dice que no, que no va a haber un salto devaluatorio. Pero lo cierto es que inversores, grandes inversores y también los pequeños ahorristas fueron anticipándose a un escenario de crisis. Fueron dolarizando. Por eso que el dólar subió tanto en la cotización. Por cada dólar, por un dólar mil pesos aproximadamente. Bueno, lo cierto es que el escenario es completamente abierto, completamente incierto. Y así llega la Argentina a la elección a 40 años de su democracia. Adrián Ventura para la Alianza Informativa Latinoamericana. Al menos 4.137 palestinos han muerto y más de 13.000 han resultado heridos por los bombardeos de Israel en la franja de Gaza, controlada por Hamas, informó el Ministerio de Sanidad de Gaza. Este viernes se cumplen 14 días de guerra en los que Israel no ha cesado de bombardear Gaza tras el ataque sorpresa por parte de Hamas, que ha dejado más de 1.400 muertos y unos 4.300 heridos en territorio israelí, donde las milicias palestinas siguen lanzando cohetes. Y en pantalla está nuestra cuenta de Instagram. Le invitamos a seguirnos, arroba SIN 24 horas. Ahí de una forma ágil y rápida podrá enterarse de todo nuestro contenido. Y también síganos en nuestra cuenta de TikTok, SIN 24 horas. Ahí encontrará nuestra información de forma ágil y rápida. En breve, comerciantes.